Sí, estamos trabajando un proyecto, un programa nuevo para abordar junto con los vecinos lo que esperamos que no ocurra pero que vamos viendo que es la llegada de la zona de lluvia en nuestra ciudad y el tema del dengue que es un tema que tiene preocupada la zona del país y vamos a estar trabajando con operativos que vamos a desarrollar martes y jueves en conjunto con la Secretaría de Planificación, en conjunto con la Secretaría de Gobierno y con todas las áreas del municipio y el Consejo Deliberante que tiene que ver en esta primera etapa con la prevención, promoción de todos los cuidados que tienen que ver con la salud pública y también con distintas acciones con respecto al desmalezado, al cuidado de los espacios públicos y con respecto al descacharreo y levantamiento de plástico y otro tipo de elementos que hacen a la proliferación del mosquito que transmite el dengue. Un mensaje para los vecinos que estén atentos a los cronogramas, que nos pongamos todos a cargo de este proyecto que creemos que a través de los equipos municipales y los vecinos vamos a poder, no solo poder combatir en mejor forma el dengue, sino que también tener un sector, un barrio mucho más limpio, mucho más armónico con el medio ambiente y con el desarrollo de las personas. Bueno, nosotros tenemos distintas áreas que tenemos que trabajar, sobre todo lo que es educación y lo que nosotros denominamos estrategias ambientales. En este caso vamos a trabajar con distintas áreas, con inspectores, con nuestros promotores ambientales y con los promotores ambientales que formamos en las distintas capacitaciones a través del programa de participación popular, que son personas independientes que quedan formadas en territorio y donde se les dio un curso sobre el tema de dengue. Así que ellos son, para nosotras, estas 400 personas formadas, son aliados para la promoción, digamos, de prácticas ambientales que correspondan. Durante el año pasado hemos trabajado con el área de epidemiología del Ministerio de Salud, como lo hicimos en su momento por el tema COVID, y pudimos lograr y armar un plano de calor, un mapa de calor, donde tenemos determinadas cuáles son las zonas que tuvieron mayor cantidad de dengue. Por lo tanto, en esas zonas es donde nosotros vamos a programar esta red de trabajo. Bueno, no, para nosotros es importante la participación ciudadana en todos estos trabajos. Vamos a realizar neumatones, reciclatones, vamos a trabajar en educación, en trabajo conjunto, como decíamos, con los promotores y con la comunidad en general. Así que la participación ciudadana sumada a las acciones municipales es prioridad para nosotros poder seguir concientizando. Sí, efectivamente, agradecer la presencia del Secretario de Desarrollo Humano del municipio capitalino, el doctor Rodrigo Altea, de la Secretaria de Planificación y Ambientes del arquitecta Adriana Díaz, con quien estamos coordinando junto al resto de concejales lo que va a ser una campaña que la idea es llegar a fin de año y a la época de lluvia de la mejor manera posible, generando concientización sobre el dengue. Hemos tenido un periodo de lluvias o un periodo estival con una importante cantidad de casos en la ciudad. La verdad que han venido trabajando muy bien desde la Secretaría de Planificación y Ambiente con la georreferenciación de los casos y esto nos da información muy importante para trabajar y saber dónde tenemos principalmente la problemática dentro de la ciudad. Así que vamos a hacer hincapié en esos lugares, sobre todo con la idea de generar concientización. Al dengue lo combatimos entre todos, esto creo que es fundamental decirlo y necesitamos del acompañamiento de los vecinos. Esta es la idea de generar conciencia, por supuesto vamos a articular con distintas áreas, particularmente con APS, con todo el equipo de salud de la provincia, vamos a articular con la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Servicios Públicos para generar también operativos de descacharreo, pero con esta firme convicción de generar conciencia en los vecinos sobre la importancia de mantener limpio cada uno de los hogares y por supuesto el barrio.